He vendido toda esta marihuana, lo he conseguido A vender al doble de precio de lo que tú me has dado Quisiera tener más responsabilidad, quisiera vender más A ti, a un niño cualquiera le puede contratar Esto es todo lo que te doy No, yo, de verdad, quiero vender más Yo no soy un adicto, tampoco soy un huevón Yo quiero venderla de verdad Si no vales ni mierda, saliendo de este departamento, ¿cómo te voy a dar nada? Toma esto, es todo lo que te doy Yo he hecho conexiones, yo conozco también mucha gente Algunos de otros barrios Yo me quedo fuera de los adictos en las calles Las cosas es llevar solamente plata Es muy bueno, lo hiciste, me conseguiste con el doble del precio Pero no vales, suficiente Bueno, si esa es tu voz, entonces normal Te venderé esto todo Y te voy a mostrar que soy capaz Y de hacer mucho más Ok, el señor grande Ya vete ya Ya, nos vemos, hasta luego Tamar Se los voy a mostrar que no soy un Cualquier idiota Lo sé Tener plata No me consiga respeto Más, me llegan estos huevones Que se creen en la gran cosa ¡Ya! A ese barrio de izquierda Ya no me respetan Por la derecha también Tengo que mostrar lo que verdaderamente soy Soy malo Voy a matar a este huevón De Antonio Ya lo puedo robar Porque yo a la gente Lo ve suave A ese huevón Me acuerdo cuando me dijo Para hacer ese favor ¡Se cagó! Mostro demasiado confianza Ahora es fácil Ahí está Puta, lo voy a matar Yo me imagino con mi Ferrari Y con mi casa ¡Oh, huevón! ¡Te cagaste, concha de tu madre! Es todo sobre el juego Ya sabes, ya Ya pues, jefe He vendido toda tu marihuana Y he conseguido nuevos territorios Pero me llega la marihuana Quiero subir Ahora quiero vender cocaína Igualmente te encuentro bien suave A la cocaína no sirves Te puedo dar más responsabilidad Con la marihuana En eso has mostrado lo que eres Tú aún no me conoces Yo estoy listo para comenzar con este negocio Yo se tengo orejas Y no soy ningún tonto Yo te he visto desde el comienzo De cualquier manera Entraste a este negocio Yo tengo más tiempo en este negocio que tú ¿Quién te crees para decirme lo que voy a hacer o qué hacer? Yo he dejado mi familia Ya ni los conozco Ya he dejado mi vida Yo vivo de este negocio Porque quisiera volver al pasado Estoy listo para hacer cualquier cosa Mmm... ¿Quieres llegar hasta arriba? Sí Estoy listo para hacer cualquier cosa Bueno Si esa es la cosa Así es Entonces tenemos que violar a alguien Cualquier momento Estoy cansado de que me trate como a nadie Bueno ¿Y cuándo piensas que quieres ir? ¿Ahorita mismo? Ya bueno pues Mira Chibolo Allí hay una mujer Sí Entonces vamos Ay Chibolo Pero Pero Chibolo Esta es tu oportunidad Después de esto Ya sabes que no hay vuelta atrás Sí Entiendo Ya Vamos Ya Bueno Le voy a echar esta bolsa encima de su cabeza Mientras que tú la agarras Ya Ok No 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 Déjame 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 Por favor Suéltame Ya Calla mierda Suéltame Calla Si no quieres que te haga daño Déjame por favor No Suéltame por favor Déjame por favor Por favor Ya pues hombre grande He llevado una pistola Ella es un testigo ¿Qué vas a hacer? Toma Es tu trabajo Bueno Prácticamente Ella está muerta Cocaina Plata Casa Casa Mujeres Bueno Tienes que ser capaz De ver los ojos A quien has matado Saca el bolsillo De su cabeza Y luego serás Uno de nosotros Pero mamá 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 Trabajaste por nosotros Mamá Mamá No ¿Y qué pasó? No mamá ¿Qué he hecho? Ya fuiste chivolo de mierda Perdiste su... Mamá 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 Gracias por ver el video.